Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema y ya cada rato se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita lo peguero Sabe donde pone sus manos, yo con mi punto debe y por eso no la dejo, desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta, dice que lo obligo a hacer lo que uno debe, entre padres nadie sabe lo que pasa De eso nada la detiene, soy la razón por la que ella pierde la calma, dice que lo obligo a hacer lo que uno debe Entre padres nadie sabe lo que pasa, de eso nada la detiene, soy la razón por la que ella pierde la calma Conmigo quema y ya cada rato se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita lo peguero Conmigo quema y ya cada rato se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita lo peguero Sabe donde pone sus manos, yo con mi punto debe y por eso no la dejo, desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta, dice que lo obligo a hacer lo que uno debe, entre padres nadie sabe lo que pasa De eso nada la detiene, soy la razón por la que ella pierde la calma, dice que lo obligo a hacer lo que uno debe, entre padres nadie sabe lo que pasa De eso nada la detiene, soy la razón por la que ella pierde la calma